Aitana y Ana Guerra se confiesan dos personas completamente diferentes. El comentario de Miriam acerca de la promoción de los finalistas. Así ha ayudado el hormiguero a Amaya y Alfred en Eurovisión 2018. El fervor de Operación Triunfo 2017 no ha hecho más que empezar. Tras los tres meses de concurso, ahora todos los concursantes están intentando hacerse hueco en el panorama musical español. Y la mayoría de ellos están promocionándose por diversos programas, o sin ir más lejos, por sus propias redes sociales. Las firmas de discos por toda España están siendo todo un éxito, al igual que los conciertos. Alfred y Amaya han visitado ya varios programas de televisión, hablando sobre todo de su participación en el certamen de Eurovisión. Y Aitana y Ana Guerra por ejemplo, están en proceso de dar a conocer, aún más si cabe, su hit lo malo y la grabación del videoclip de dicha canción. El programa de hora punta presentado por Javier Cárdenas acogió a las dos finalistas del concurso y protagonizaron una de las entrevistas más divertidas de la noche. Aitana y Ana Guerra nos contaron cómo fue la experiencia de grabar un videoclip por primera vez y ambas estaban realmente emocionadas. Confesaron que los vestuarios que llevaron durante el rodaje les representaban bastante en la vida real, ya que como afirmó Ana Guerra durante la entrevista, somos dos artistas súper diferentes, que el camino nos ha juntado, nos hemos encontrado y nos hemos fusionado dentro de un estilo, pero si se nota que somos las dos caras de una moneda. Esto explicaría a la perfección el hecho de que la catalana y la canaria luzcan en el videoclip un traje de época victoriana y un conjunto mucho más festivo y actual. En cualquier caso, la pareja formada por ambas casa a la perfección, formando, Aitana Uori nos encanta. Happy FM ¡Gracias! 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 ¡Gracias!